Amigos, ya se está bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 20 chicos Continuamos de la mano del Doncaster, donde hoy vamos a estar continuando con esta liga inglesa Con esta segunda edición de la liga inglesa, donde vamos a estar simulando varios partidos Porque tenemos equipos donde están por debajo de nosotros y prefiero esos simularlos Como por ejemplo este contra el Blackburn que conseguimos ganar 3 a 0 Con gol de Sadler, que siempre ya es una marca registrada, Loader y Cole, que ingresó por Loader y también hace un gol Así que para aquellos de las estadísticas pueden ir anotando El siguiente partido lo vamos a jugar porque es contra el West Bromwich Que actualmente se encuentra en posición de playoff, a no ser que luego de esta fecha haya bajado Pero hasta donde yo sé se encontraba ahí, vamos a poner a entrenar a los jugadores que tenemos Y vamos a ver actualmente ahora en qué posición se encuentra el West Bromwich, que es el próximo rival Y les voy a mostrar en calendario los partidos que vamos a estar jugando Seguido de esto chicos, darle las gracias de corazón por el apoyo, por el aguante que están haciendo En el canal, la verdad que bueno, contento porque esto no lo dije todavía Que llegamos a los 80k de suscriptores, la verdad que un logro inmenso y un orgullo terrible Y bueno, trataremos de ir por más West Bromwich sexto, se encuentra en playoff así que lo vamos a enfrentar Tenemos 19 puntos, estamos ahí tratando de ver si se puede meter en los playoffs Pero lo veo bastante, bastante complicado chicos Vamos a ir entonces, como les decía, al partido frente al West Bromwich Que me veo un poco torcido en el 2.0, pero bueno, ya me iré a acomodar Creo que ahí estoy bien Oferta transferencia, bueno esto no me importa Y acá se viene el West Bromwich Este, nada, vamos a ver Va a ser difícil poder conseguir el ascenso en esta temporada Tendría que pasar algo muy épico La verdad que está muy complicado, el nivel de complejidad es bastante alto Un nivel bastante alto ya en la segunda edición No me quiero imaginar lo que es la Premier Pero ya en la Premier, bueno, obviamente apuntamos a otra cosa A tratar de aguantar en primera y después ver si se puede alguna Europa League Pero, bueno, eso lo, uff, así no se van a distinguir para nada Yo creo que tenemos que ir así nosotros Mirá esa camiseta de West Bromwich Creo que ahí, vamos a hacer jugar ahí Bien, Chevalier, Halliday, Anderson, Medley, James Garner, Song, Smith Rowe, Mecha, Saldir y Loader El banco lo tenemos bien Cole, Taylor, Taylor está un poquito enojado Vamos a ponerlo titular en este partido para cambiarle un poquito el humor Y robo al banco como revulsivo Para los últimos minutos o para la última parte de partido Así que, bien, tenemos, perfecto Vamos al partido entonces a ver cómo nos va Calculo que voy a estar jugando dos partidos en este gameplay Voy a estar jugando contra Voy a estar jugando ahora contra Wolf Bromwich West Bromwich West Bromwich Y luego, creo que vamos a estar jugando contra el Cardiff Algún equipo así Porque ahora se nos viene la seguidilla de varios partidos De equipos Que están muy por debajo De No sé si muy por debajo Pero están por debajo de nosotros en la tabla de posiciones Así que podría aprovechar para simularlos y ver cómo nos va Algunos seguramente vamos a perder Algunos que otros vamos a empatar Pero son los partidos para poder simular Porque si yo simulo este tipo de partidos Yo lo simulo Yo simulo, por ejemplo, contra el West Bromwich Y perdemos Se fija que se pierde Porque por media la simulación en FIFA O sea, perdés Entonces, tratando de jugar yo Puedo ver si Podemos hacerle frente Al equipo más fuerte Y conseguir un empate O una victoria ¿Sí? Así que Vamos Vamos a eso Ok Mueve el West Bromwich West Bromwich También equipo conocido ¿Sí? De Premier Que ha estado bastante en la Premier Bien, querido Sí, me echa Bien, 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 bien Abrí Perfecto Tranquilo, Taylor Eh, otra vez Sí, pégale Sí, me echa Ay Le pegó con la de palo Le pegó con la Con la Con la zurda Bien, pibe Tocándole el momento justo Había falta ahí, eh Sí, qué clase de ventaja me estás dando, árbitro Qué clase No arranquemos con el arbitraje, por favor, eh Qué clase de ley de ventaja me estás dando, querido Cobró la falta No sé qué ley de ventaja Toma ahí Qué ventaja podía tener yo ahí Qué hijo de mil Qué es, eh Y si era más obvio que Que iba a enganchar Ahí van las pelotas en el área Hay peligro en el paseo Nah, pero Me saca Había falta En la jugada previa Y Y otorgó ley de ventaja al árbitro Una ley de ventaja absurda Porque Vos otorgás una ley de ventaja Cuando Cuando ves que el rival puede llegar a A hacer daño La pelota estaba prácticamente perdida Tendría que haber cobrado la falta Y Y no la cobró Y de esa jugada vino el gol Bueno, no importa No importa No vamos a No vamos a ponernos En lloros Me costó No les pude entrar No les pude encontrar la vuelta Bien Eh Smith Rowe Bien pibe Eh Pásame hueco No, pero Dale, dale No, pero ¿Por qué no fue Danny Louder? Tranquilo Garner Abre la cancha Dale Smith No, la vi adentro Mecha La verdad que no creo que haya más tiempo Para otra jugada No Era esa Era esa Chicos Era el empate ¿Cómo se lo perdió? Bueno Tuvimos nuestra situación Y no la pudimos aprovechar Arriba James Qué lástima Qué lástima Qué lástima viejo Qué lástima Ay Bueno Derrota chicos Derrota durísima Porque encima Es un rival Era un rival directo Pero bueno Nada Al siguiente partido Creo que vamos a simular Ahora Bueno A ver Vamos frente al Sí Bien 2 a 1 2 a 1 Victoria Muchachos Garner Y Loder Los goles Para conseguir 3 puntos Nos viene bien simular Porque Vuelvo a decir Simular contra los equipos Que son Entre comillas Inferiores a nosotros Entre comillas Pero no son inferiores a nosotros Simplemente están un poquito más abajo De la tabla de nosotros Pero no son inferiores En media andamos más o menos igual Pero nos viene bien Porque Jugaríamos Contra los equipos que están mejor Porque Contra los equipos que están mejor que nosotros Como ya dije Es imposible Simular Porque obviamente perdés No hay chances Este Bien Tenemos 22 puntos chicos Y el sexto tiene A ver Cuanto tiene el sexto Y tiene 33 Y no son 11 puntos Diferencia Estamos bastante despegados El Stock City Es el siguiente Está difícil Está bastante difícil chicos Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Bueno Vamos frente al Sunderland chicos Equipo que se encuentra mal En la tabla de posiciones Pero Vuelvo a decir Acá estamos todos parejos en media El Sunderland en la segunda edición En la tercera edición Nos ha costado un montón Así que acá no creo que sea la excepción Y estamos de visitante encima Bien 2 a 1 Otro 2 a 1 Som y Mecha Mirá Gucci del otro lado Ok Mecha y Som 2 a 1 Importante de esta victoria también Para bueno Agarrar un poco de confianza Y seguir sumando a 3 Y bueno Ver si Alguno de los de arriba Deja de De sumar Ahora se nos viene el Portsmouth Que creo que también Lo vamos a simular Bueno Ahora frente al Portsmouth Nuevo partido De local A ver que resultado Podemos conseguir Y a los 2 o 3 días Se nos viene el Quispan Ranger Si 2 a 2 Ok Mecha y Som Empate Y ahora tenemos que ir Contra el Quispan Ranger Que está muy mal En la tabla de posiciones Pero tenemos que jugar Con suplentes Porque jugamos a los 2 o 3 días Y acá jugué con titulares Así que Ojo que también Se nos puede dar Un resultado medio complicado Bueno Enfrente al Quispan Ranger Voy a ir finalmente Con titulares 3 a 1 Linda victoria Doblete de Smith Rowe Y 1 de Loader Me la jugué chicos Estaban un poco cansados Los jugadores Pero dije El que no riesga no gana Vamos con titulares Igual por las dudas Para conseguir 3 puntos Y Lo conseguimos Con doblete de Smith Rowe Y 1 de Danny Loader Anoten los de las estadísticas Otra buena victoria Vuelvo a decir El sexto está muy cortado 13 puntos Nos sacó Así que Está difícil Todavía queda Si O sea Yo no pierdo las esperanzas No pierdo la ilusión Pero Sabemos De lo complejo que es esto Pero también sabemos que queda Si Que queda Y bueno Vamos a ver como Continuamos Si podemos agarrar De momento estamos teniendo Una linda rachita Estamos novenos en la tabla de posiciones Ahí lo estamos viendo Ven 40 contra 29 Son 11 puntos de diferencia Que tenemos con el Stock City Si Estamos novenos Nos empezamos a acercar Empezamos a aparecer En el pelotón de arriba De la tabla de posiciones Pero En cuanto a puntos La verdad que Están bastante 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 cortados Lo que sería Del Bormund Al Stock City Están bastante Bastante cortados Pero bueno Vamos Vamos a ver chicos Vamos a continuar Creo que Ahora tenemos que jugar Partido Simular Bueno Vamos a ver Frente al Bristol City A ver como nos va En este partido Chicos Si podemos conseguir Algo positivo Bueno Un empate 2 a 2 Sal y Drigarner No nos sirven Esto cuando empezamos a empatar O sea Estamos tan jugados Que ya ni los empates Nos sirven Más allá de que Estamos haciendo un campañón Porque en realidad La directiva nos está pidiendo Que no descendamos Pero bueno Yo obviamente Me propuse poder Tratar a ascender En esta temporada Ni bien Logramos El ascenso A esta división Pero la verdad Que está Está difícil Está bastante difícil Vamos a ver Si simulamos El siguiente Creo que El partido Que vamos a jugar Es contra el Cardiff Ah ahí tenemos Sheffield No sé cómo estará En la tabla El Sheffield Ahora voy a estar viendo Si lo simulamos O si lo jugamos Bueno vamos a ver Cómo nos va Con el Sheffield United Entonces 2 a 0 De visitante Qué buen resultado No me esperaba Este resultado No me esperaba Este resultado Anderson y Loader Los goles Anoten ahí En las estadísticas Los muchachos Increíble resultado Ahora sí Creo que Se nos viene El Cardiff Para jugar Este gran cosa Está avanzando muy rápido No tranquilos Es muy largo Ahí sí Ahora se nos viene El Cardiff Un partido Uy qué partido Uy estamos a 7 De West Brombridge Uy dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Partido terrible Que se nos viene Partido terrible El que se nos viene Este frente al Cardiff Entonces chicos Un campaña En el que estamos haciendo La verdad que Resurgimos de abajo Arrancamos el gameplay Muy abajo Y ahora estamos Bueno Ahí octavos A 7 puntos De West Brombridge Lo que pasa es que ahora Tenemos que jugar Contra un Cardiff Picantito Un Cardiff Que es duro Y bueno Y no sé si en su cancha O en la nuestra Uy de visitante Bueno Ya está Que salga lo que Dios quiera Partido complicadito Y vamos a ir Y vamos a ir Uy Mecha y Loader Mecha y Loader Mecha y Loader Chicos A ver Vamos a jugar con Cole Este partido Y Taylor está totalmente Fuera Ah está furioso Taylor Mirá Te mando No juegas más Mirá Mirá que bien Oh pero que igual Ya yo le pegué una fletada A ver En quien podemos apostar En quien podemos apostar Acá chicos Son puede jugar de Ah no Garner tampoco Que difícil eh Pero tiene que dejar a A Mecha Está cansado Pero vamos a tener que dejar a Mecha Chicos O Si Vamos a tener que formar así Vamos a tener que formar así Bueno chicos Que sea lo que Dios quiera Sin Loader Con Loader al Banco Considero igualmente Que tengo un plantel No tenemos un plantel Para ascender Este plantel Hay que ser Sinceros Y Y Y decir las cosas Como son Si Que es lo mismo que ser sincero Decir las cosas como son No tenemos un plantel Para ascender De momento En cuanto a potencial De jugadores Si tenemos Un plantel Que puede llegar A lograr el ascenso A la Premier Pero actualmente Tenemos jugadores Como por ejemplo Dani Loader Es uno de los primeros Que tenemos Y todavía no pasó A los 70 de media No viene creciendo tan rápido No tenemos No tenemos todavía Arriba un jugador En 75 de media Por ejemplo 76 Que es lo que necesitaríamos Como para marcar la diferencia Si tenemos en el arco Si A Chevalier Pero no todos los arqueros O sea Más allá de que el arquero Te puede salvar un partido Nosotros tenemos que hacer goles Y bueno Bueno El Cardiff Enfrento Oh yo me acuerdo Que cuando jugaba Con el Don Caster Cuando jugaba Con el Sunderland También El Cardiff Era una cosa No 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 Que me costaba siempre Bueno 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 Bien Chevalier Siempre me costó el Cardiff Siempre me costó Pero vamos Mentalidad positiva Bien Abrí la cancha Perfecto Estás muy solo Sadier Tenés que descargar Uy che Mirá como presionan Estos guachos Abrí Pero ¿Por qué no se la pasa? Dale Coul Dale Coul Anda No Ay por qué Todas Gol Pasó Carajo Vamos Vamos ¿Quién lo hizo? No es Robo ese ¿Quién es? ¿Quién es el gol? Bien Saldier Clave Totalmente clave Saldier Ah que lo hizo Simón Somm ¿No? O Mecha Uno de ellos dos Bien 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 Casi que Ah Somm Casi que la cachetea Al arquero Pero excelente El pase atrás Y después Si erraba Eso Somm Yo me paraba Cortaba la grabación Y me iba A mi casa Recién empieza Tranquilos Es importante Conseguir un gol Tempranero Pero Falta una banda Y bueno Alguien va a tener que salir a cortar Bien 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 Hicimos retroceder Al menos Uuuu Mamita Ven lo que les digo Que el 1-0 es O sea El Cardiff Es muy picante Te llega Te juega bien Sabe por donde entrarte Pero tranca Y la vamos a tirar Para allá Que buena bocha Viejo Que buena bocha Viejo Dale Sadler Que buena Hermano Dale Sadler Defina No Si Si Clave Chevalier En todo esto El gol de Sadler Clave Chevalier Muchachos Clave Chevalier Ustedes vieron El bochón Que le puso A Sadler Ustedes vieron El bochón Que le puso Na 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 Épico 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 Que buen pase Metió Chevalier Loco Chapo Y acá Tengo que reconocer Así como Cuando yo lloré Que me hicieron jugar Unos minutos de más No miré el reloj Sinceramente Porque estaba concentrado En el juego Pero creo que Cuando llegó el gol Igualmente creo que Cuando ya Igual no lo sé Esto Pero cuando ya Estábamos en Se cumplió el tiempo Cuando ya estábamos Pisando el área Con Con Sadler Me parece De esto no estoy seguro Bueno Tranca 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 Osay No Ay la vi adentro Ay la vi adentro Les juro Les juro que la vi adentro No 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 Es que se nos vienen Y si nos descuentan Sabes lo que vamos a sufrir Por eso no quiero que me descuenten Para tener un poquito Más de tranquilidad Dale Taylor Eh Cole ¿Por qué estás en un complejito Cole? Sos nueve Metete Cole Está bien Bien Halliday Ponlele de vuelta A ver Por allá atrás La baja Halliday Corner ¿No? Perfecto Tengo que hacer cambio Va variando entre volante central Y marcador Y defensor central ¿Sí? Madsen Eh Y vamos a ponerlo por acá Creo que es muy cerrado el centro Sí Es muy cerrado Sí Sí Pero bueno Bueno El arquero estaba mal parado Que se yo Por ahí podía salir algo Pero no Sale el Cardiff Cuando vayan 80 Yo voy a estar un poquito más tranquilo Mientras tanto Todavía siento que Me lo puede empatar el Cardiff Porque un gol ahora Va a quedar una banda de tiempo Que están a uno Y me lo empatan Y se me van a venir con todos Y me hacen uno más Entonces tranquilos Nada terrible No sé Nada Halliday Nada Halliday Excelente Excelente Halliday Excelente Halliday No mirá como salimos amigo No mirá como salimos Gran pase de Madsen Sí querido Toda Toda No por Dios No por Dios Que pedazo de gol No 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 Gol de Cole Ah no 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 Cómo salimos todas de Halliday Pero cómo hilamos la jugada 3 a 0 Vamos Don Caster Bien Resultado No mentiroso Re contra mentiroso Un resultado Re contra mentiroso Che y Cole Bueno Eh Loader Loader igual hace poquito Hice un muy lindo gol Creo que contra el Bormon Tampoco O sea voy a seguir con el titular Pero la verdad que Cole Bien Cada vez que entra Cumple Bueno ahora sí muchachos Podemos decir que estamos 3 a 0 Podemos decir que conseguimos los 3 puntos Eh Re contra mentiroso el resultado Lo tengo que reconocer Yo siempre digo que Lloro mucho cuando Eh Mato pelotazos a un rival Y Termino perdiendo o empatando Lloro porque merecía Ahora tengo que reconocer que este 3 a 0 Es Una mentira Porque era un partido Para ganar quizás Pero O empate Pero si Ganar Diferencia de un gol Pasa que bueno Esta vez Lastimamos Cada vez que llegamos El Uh Mirá como la aguantó Cole Nah 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 Un guerrero Un guerrero Un guerrero Terrible el tiempo que hizo ahí arriba Solo se la bancó Bueno Tiempo cumplido chicos Tiempo cumplido Gran victoria la que estamos consiguiendo Excelente Y en cancha de Cardiff Rival directo encima Y Por qué no Estaría lindo Pedir que West Bromwich Haya empatado O haya perdido Sería ideal Sería ideal Chicos Al menú Vamos a ir al menú Si A ver como Como esta esto Pero la verdad que un gameplay Me agarripo Totalmente distinto Al anterior Eh Acá tuvimos un Bueno en realidad Perdimos un partido Perdí contra Quien jugamos Quien jugamos La primera fecha Ya me perdí Que simulé tantos partidos Ya me perdí Contra quien jugamos Eh Jugamos contra Eh El West Bromwich Bien Tenemos Entrevistita Vamos a decir que tenemos lo necesario Vamos a decir que Esperan un encuentro más competitivo Eh Les doy todo el crédito Vamos a decir A los jugadores Obviamente A nuestros jugadores Y podría haber terminado De otra forma El partido de hoy Eh El marcador Vamos a decir que fue injusto Con ellos Y es verdad Porque la verdad que fue una mentira Bien Chicos Eh Tabla de posiciones Uh no Ganó Ah no Pará Ah si 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 Ganó 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 No seguimos 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 a A siete puntos Hijo de mil Que hijo de mil Pero bueno Estamos Treinta y seis puntos Contra cuarenta y tres Eh Por lo menos Nos acercamos un poquito Ya esto es otra cosa Sigue Estando muy complicado El ascenso En la posibilidad De los playoffs Pero Eh bueno Estoy con Madsen todavía Si ya volveré a poner Entrar al resto Eh Pero ya La nina Eh Pero bueno Ya es Es otra cosa Esto Siguiente gameplay Chicos Vamos a tener partidos Que reciben partidos picantes Eh Vamos a tener Eh Bueno No se como estará el boro Tenemos el wigan Ah Uy Otra vez Ese partido es clave Ese partido es clave Chicos Ese partido es totalmente clave Eh Nada Me despido acá chicos Muchísimas gracias por el apoyo En el siguiente gameplay Nos vemos con mucho pero mucho más Mañana si todos salen bien Estaremos con Eh Argentinos Y pasado otra vez con el Doncaster Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!